Hola a todos flechinos, y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, primero dos cosas, la primera os preguntaréis por qué uso voz locuendo. Bueno, últimamente como sabéis estoy en la recta final del curso, y ahora es que no pueda hablar mucho, y la segunda es que como podréis haber visto en el título, se abren votaciones de un nuevo nombre para panda. Ya sé que esto es muy relevante así que, he decidido que contestéis mediante la barra de comentarios, o en mi twitter que está en la descripción. Aparte de esto, como podréis haber visto, ya me he cambiado la imagen de mi canal. Y he pensado que para este verano nada mejor que juntas Brawl Talk, y mi canal que hace una. Fitchy Talk. Este video tratará básicamente de noticias y novedades del canal. Hay muy importante, no os lo predáis porque diré muchas cosas importantes necesarias. Y hasta aquí este mini video, tengo como 3 videos en proceso así que iré poco a poco. Y bueno yo ya no tengo que decir nada más así que adiós. ¡Suscríbete al canal!